Lleva doble premio, canico. Así que vámonos. Vámonos, vas, vas, vas. Sí, 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 por los dos. Te vas a llevar el termo, mira, de Squirt, y te vas a llevar tu USB de 20 GB, nomás que no le fallan 18. Vámonos. Una, dos, tres, vámonos. Fondo, 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 fondo. No, hombre. Este debe ser como de mercadotecnia, ¿no? Porque solo... ¡Agua! ¡Ea! Aquí está mercadotecnia. El chamaco es de garganta profunda, se nota. ¡Ay, me barconearon! Ok, vamos, seguimos con la mano santa. ¡Lo vamos a aventar!